¿Hay diferencias respecto a los hombres? ¿Hay obstáculos para la participación de las mujeres en las plataformas donde tú estás? A ver, claramente diría que en general en los movimientos sociales y también en las que yo he participado en la misma plataforma, no somos inmunes a la organización social en la que vivimos, entonces nos atraviesa las condiciones generales, la precariedad, por ejemplo, es uno de los mayores obstáculos que existe. Cuando se vulneran los derechos sociales de forma sistemática se dificulta la supervivencia, eso sabemos que afecta más a las mujeres y está suficientemente documentado, entonces esa precariedad de la vida imposibilita los derechos civiles y políticos en general y por lo tanto la participación política. Entonces, pensar que los movimientos sociales son ajenos a eso sería completamente iluso, los movimientos sociales están dentro de una sociedad. Pero la parte buena es que los movimientos sociales impugnan ese modelo social y luchan por cambiarlo. Entonces, si bien no somos ajenas a la sociedad en general y a sus formas de organización y de precariedad y de obstáculos, al mismo tiempo sí que se trabaja desde la base por cambiar esas condiciones y se buscan maneras para facilitar cosas tan pequeñas pero importantes como habilitar espacios para que los niños puedan estar en las reuniones políticas, de manera que eso no sea un obstáculo y haga que las mujeres se queden en casa, a buscar formas en general de participación como un concepto mucho más amplio asamblearias y horizontales para que efectivamente todo el mundo pueda encontrar su espacio, mujeres igual que otros colectivos que habitualmente lo tienen mucho más difícil, por ejemplo la población migrante. Si por ejemplo hablamos ya más en concreto de la plataforma afectada por la hipoteca, que evidentemente es la experiencia que tengo más cercana en los últimos años con mucha intensidad además, pues antes luego comentábamos con Miquel que sin haberlo hablado mucho pero que la experiencia que hemos hecho un poco en todas las plataformas es la misma. O sea, yo he visto que temas que políticamente, históricamente han estado en los movimientos sociales, pero que cuando se han tematizado como algo separado ha costado mucho que realmente se incorporaran de forma conjunta, como es el tema de género, el tema de mujeres, yo en cambio en la plataforma es la experiencia en la que clarísimamente he visto más empoderamiento en la práctica de mujeres. No se ha tematizado como tal el tema de género y sin embargo el proceso de empoderamiento desde la base ha hecho que sobre todo las mujeres o también por ejemplo personas migrantes y aún más mujeres migrantes, pues hayan aprovechado muchísimo esas condiciones de posibilidad del empoderamiento para tomar las riendas de su vida a muchos niveles y es algo que en la plataforma es muy visible, o sea, además creo que no es por casualidad, creo que el modelo económico neoliberal salvaje de los últimos años íntimamente vinculado al modelo patriarcal que van de la mano, eso evidentemente ha puesto al hombre en el centro de la actividad, pero también para muchos hombres eso ha sido una esclavitud a un cierto rol y entonces lo estamos viendo cuando ese modelo se viene abajo y con la crisis económica, cuando todo era prosperidad y crecimiento, pues más o menos parecía que las cosas iban bien, pero cuando todo eso estalla y se pierde el trabajo y por lo tanto en una sociedad capitalista consumista perder el trabajo quiere decir no solo perder el estatus económico y la capacidad de consumo, sino también el estatus social, porque la gente se mide por las propiedades que acumula y por lo que puede comprar, entonces de repente se pierde el trabajo, el estatus económico, el estatus social, se puede perder la vivienda, además en el caso de las hipotecas la muerte civil, quedarte con una deuda de por vida, es decir, ser un proscrito, estar condenado a ser pobre y hagas lo que hagas, no puede recuperarte jamás, bueno pues eso en el hombre que socialmente se ha construido el rol de tener que ser el cabeza de familia, el que tiene éxito, el que prospera, el que lleva adelante el hogar, aunque en la práctica muchas veces no fuera así, pero el rol social es ese, el que tiene que tener éxito, el que tiene que prosperar, el que tiene que construir y el protagonista de ese patrimonio que hay que acumular, cuando todo eso se hace añicos en tan poco tiempo, en la plataforma lo hemos visto, un montón de hombres absolutamente anulados, anulados quiere decir que no saben qué hacer con su vida, cuáles, o sea, absolutamente perdidos, pero incluso hombres que no pueden ni hablar, o intentos de suicidio, suicidios, o alcoholismo, o huidas, o sea, directamente abandonar el hogar y desaparecer, evidentemente estoy generalizando, todos los casos son así, pero hemos visto bastantes casos de eso y a la práctica desde luego lo que hemos visto es que frente a esa situación las mujeres han sabido reaccionar mucho más globalmente que los hombres y ante ese hundirse del papel, del rol del hombre, ha sido la mujer la que ha cogido las riendas y he dicho hay que hacer frente, hay que tirar para adelante esto, hay que salvar la casa, hay unos niños que tienen que comer y en nuestras asambleas claramente hay un protagonismo femenino de mujeres que se empoderan, que aprenden a negociar con el banco, eso les da muchísima fuerza y no se queda ahí, y empieza una escalada que va mucho más allá de la negociación por la hipoteca, en nuestra plataforma hay mujeres enormes de una potencialidad brutal que cuando llegaron apenas podían hablar y que en cambio cuando han tenido las condiciones de posibilidad y el espacio de solidaridad para encontrar herramientas, formarse, ver que la hipoteca no era algo tan difícil de comprender, ver que los bancos estaban engañando y que si te informabas podías negociar y presionar, pues han hecho procesos de transformación en muy poco tiempo increíbles, yo por ejemplo uno de los, porque se entiende de qué estoy hablando, que estoy hablando de experiencias concretas y no dirías en abstracto, uno de los primeros casos que para mí han sido más queridos es el de Blanca, que es una mujer ecuatoriana porque lleva muchos años viviendo en Barcelona, que hizo lo que tantas mujeres migrantes, o sea en una situación de absoluta precariedad, bueno de pobreza total en su país, pues para alimentar y cuidar de los suyos vino a Barcelona, entonces ha trabajado como una bestia durante todos estos años, incluso 10-12 horas diarias y bueno se metieron en una hipoteca ella, sus hermanos, porque era lo que todo el mundo le recomendaba que hicieran, vino a un país extranjero, pues confió en los bancos, en ese país occidental que se suponía que era mucho más avanzado que es un país de origen y hizo lo que hacía todo el mundo y lo que el Estado le recomendó que hiciera, trabajó muchísimo, compró una casa, se avalaron mutuamente con sus hermanos esos créditos hipotecarios, estalló la crisis, se pasó lo que todo el mundo sabe, su hermano no pudo pagar la hipoteca, entonces su hermano, por ejemplo, que nunca había tenido problemas con el alcohol, cayó en el alcoholismo, abandonó el hogar, entonces ella tuvo que hacerse cargo de la mujer del hermano y de su hijo pequeño, pero ella además tenía su propia hipoteca que pagar, con un trabajo de 10 horas, encontró tiempo para ir a la plataforma, luchar por el caso del hermano, porque además podía perder su propia vivienda, aunque estuviera pagando la hipoteca por el hecho de ser avalista, el marido de Blanca al quedarse en el paro también se quedó sin capacidad de reacción y fue ella sola la que a su marido, al hermano, a la mujer, al hijo, los ha sacado para adelante y lo ha conseguido, lo ha conseguido, después de batallar mucho con una de las entidades más duras, ha conseguido la condonación de la deuda para su hermano y para ella, ya la está batallando por su propia hipoteca y no tengo ninguna duda de que lo va a conseguir y lo más hermoso es que desde estos procesos además se tejen espacios de solidaridad, de cambio de relaciones humanas, que ya tejen unas condiciones de posibilidad para muchas otras cosas que se van generando ya en los alrededores de la Asamblea, más allá del tema estrictamente hipotecario. Y por cierto, claro, también, por no decir solo lo bonito, nadie ha explicado lo del empoderamiento, pero también hablaba de que evidentemente está la parte negativa, en el tema de las ejecuciones hipotecarias, que es tan bestia, que en tan poco tiempo, como decía, se produce un auténtico trauma y se pierde absolutamente todo y te dicen algo que no sabías, que te quedas con la deuda de por vida, con todas las implicaciones económicas y sociales que tiene eso, pues evidentemente eso también genera muchas cosas negativas que tienen más repercusión en las mujeres, evidentemente, o sea, el hecho de que aumente muchísimo la tensión familiar, aumentan los casos de violencia de género, por ejemplo, pues eso, graves trastornos en el comportamiento de los niños, por ejemplo, que perciben toda esa tensión en casa y pues tienen problemas en la escuela y de relación y muchas otras cosas, y todo eso tradicionalmente recae en las mujeres, y además todo eso está pasando con recortes en la dependencia, hay personas mayores en casa, pues todo va sumando y todo va recayendo básicamente y principalmente en las mujeres, con lo cual es evidente, o sea, cuando las condiciones de vida empeoran, hay colectivos que suelen salir más perjudicados y unas de ellas son clarísimamente las mujeres. ¿Cómo explicas tu propia participación en las movilizaciones de las plataformas o de estos desahucios y qué crees que ha hecho que llegues a ser la portavoz del movimiento, teniendo en cuenta lo que hemos comentado antes, que los hombres son los que tienden a ser líderes de todos los movimientos? Bueno, varias cosas, pero una de las más importantes es que la plataforma, más que en discursos, que no quiere decir que no elaboremos discursos, pero la fuente de toda nuestra acción está en la experiencia. Estamos hablando realmente de la lucha por la vida, por la dignidad, por derechos básicos, por la supervivencia y eso nos hace hablar mucho de experiencias y de experiencias muy límites, o sea, cada semana siguen llevando casos totalmente terribles que nos hacen llorar en las asambleas después de cuatro años y es algo a lo que espero que no nos acostumbremos jamás. Entonces, hablamos siempre mucho desde la experiencia, y además hablamos de una organización asamblearia, horizontal, entonces todo eso creo que ayuda a que las portavocías, igual que otros roles, no solo las portavocías, vengan mucho más dadas por algo que es mucho más habitual de las relaciones entre mujeres, que además en el feminismo sé que está teorizado, que es la autoridad basada en el reconocimiento por parte de las demás y los demás, más que del poder jerárquico impuesto desde arriba por unos pocos. Entonces, creo que básicamente eso es lo que explica lo de la portavocía, yo soy una de las impulsoras de la plataforma, que además vengo de experiencias previas de la lucha por el derecho a la vivienda, es decir, que conozco bastante bien el tema de la vivienda, de las políticas públicas de vivienda, etc. Yo creo que algo que explica la portavocía es la veteranía y el hecho de que conozco muy bien el tema, la otra es que tengo la experiencia porque he estado en todo este proceso en cada momento, entonces creo que ha sido algo bastante natural el hecho de que pudiera ser portavoz, pero desde luego no soy la única portavoz, o sea, no os creáis lo que explican los medios de comunicación. Lo que pasa es que a partir de la comparecencia en el Congreso, en esta sociedad del espectáculo en la que vivimos, y que le gusta tanto elegir portavoces, que a veces parece que te elige más la televisión que no tu propia asamblea, pues decidieron que yo era la portavoz máxima, y entonces a partir de la comparecencia en el Congreso he tenido muchísimo, un exceso de visibilidad, por esta tendencia a personalizar y a buscar cabecillas, precisamente que es esta forma de funcionar más habitual y más jerárquica. Pero en realidad todas las plataformas, cada una de ellas tiene sus propias portavoces, hay formación constante además en las plataformas para que todo el mundo pueda aprender y pueda realizar lo que mejor se le dé o lo que más le apetezca. ¿Has encontrado obstáculos y opresiones en tu participación? ¿Has sido víctima de alguna campaña de desprestigio, críticas de tipo sexista? ¿Que he percibido una desigualdad de trato? Por supuesto, habría sido extraño que no fuera así. La comparecencia del Congreso, por ejemplo, quedó incluso grabado, me parece, que se ve claramente como interviene antes el señor respetable, entre comillas, según ellos, el representante de las entidades financieras y lo tratan con máximo respeto como un experto, cuando es un sinvergüenza criminal que ha hundido, igual que muchos otros directivos, la vida de muchísima gente y en cambio a la que se presenta como portavoz de un movimiento que es el que tiene más experiencia con mucha diferencia de cualquiera de los que estuvieran en aquella sala, porque llevamos cuatro años cada día lidiando con el problema, hablando con la gente afectada, con los bancos, con los jueces, con servicios sociales, con todo el mundo, pues claramente la voz del movimiento que tiene más experiencia sobre el tema se trata como la chica joven activista y no te quitas esa etiqueta de encima, que es doble discriminación por activista y por chica, bueno, que chica a los 40 años te siguen tratando de chica o incluso de niña me han llegado a llamar. Pues eso, o sea, que es evidente que hay una desigualdad de trato y que sin duda también se ha intentado utilizar para las campañas de desprestigio, pero seguramente muchas difamaciones o cosas que se han sacado de mi vida privada absolutamente irrelevantes, pues me pregunto si con un nombre se habría hecho de la misma manera. Es evidente que la pregunta es pertinente. Desde el principio nosotros tuvimos muy claro que había un problema de legislación injusta y por lo tanto no se trataba de organizar nada asistencial o nada a recoger alimentos, o sea, hasta que no cambiáramos la ley este problema no se iba a resolver y además siempre hemos sido muy sinceras con la gente afectada y hemos explicado tal y como estaban las cosas, que ni el mejor de los abogados se resuelve esto. Pero al mismo tiempo es verdad que precisamente porque es una cuestión donde hay ideas en juego no podemos esperar a cambiar la ley, entonces desde el principio buscamos digamos mecanismos de autotutela de nuestros derechos, que creo que es uno de los aciertos de las plataformas. Entonces, mientras siempre hemos estado haciendo presión para cambiar la ley porque teníamos claro que el problema de fondo eran las leyes, al mismo tiempo hemos buscado mecanismos propios de autotutela, entonces ahí es cuando empezamos nuestras campañas y nuestras estrategias de negociación con los bancos, luego la campaña es todo desahucio, o sea, cuando fracasan las negociaciones, cuando la administración pública no responde, entonces la desobediencia civil pasa a ser un imperativo, entonces hemos parado ya más de 700 desahucios, que quizás son pocos comparado con los miles de desahucios que se han producido, pero si piensas esos desahucios no como una cifra, sino uno a uno, las vidas de gente que no ha perdido su vivienda, pues es una enormidad, más de 700 desahucios en una plataforma ciudadana autoorganizada sin recursos, ni el 1% de los recursos que tienen todas las administraciones públicas. Luego se ha forzado a negociar a los bancos centenares de acciones en pago, con donaciones de deuda, alquileres sociales, se están consiguiendo muchas pequeñas cosas, o sea, pues que los ayuntamientos condonen las plusvalías, que es el impuesto que se hace, o sea, que es una barbaridad que la administración, encima de que no evita el desahucio, la ejecución, encima te cobra como si hubiera sido una compra-venta y te hubieras enriquecido, entonces te penaliza fiscalmente. Bueno, pues que empiecen muchos ayuntamientos a condonar esas plusvalías, que se mejoren servicios sociales, que aumenten un poco las viviendas de emergencia social, o sea, pequeñeces que nosotros denunciamos como insuficientes y tal, pero que claramente si no hubiera la movilización que está habiendo, todo eso nos estaría produciendo. Gracias.